La artillería consiste en un conjunto de armas que tienen la capacidad de lanzar proyectiles a grandes distancias, comúnmente sin la necesidad de tener línea visual del objetivo. El día de hoy vamos a aprender sobre los diferentes tipos de piezas y su correspondiente simbolización militar. La artillería principal se simboliza con un círculo negro en el centro del cuadro. Este símbolo se utiliza para hacer referencia a grandes unidades de artillería que son integradas por piezas de diferente tipo. Por ejemplo, una brigada de artillería que está compuesta por batallones de obuses, lanzacohetes múltiples y morteros. También se utiliza este símbolo para representar sencillamente a los obuses, probablemente el tipo de artillería más emblemático que hay. Los obuses en la actualidad suelen ser de calibre 105 o 155 milímetros. Suelen tener un alcance de entre 8 y 25 o 30 kilómetros y son operados por entre 6 y 10 hombres. Estas piezas disparan con tiro curvo. Esto provoca que los proyectiles puedan caer sobre sus objetivos con un pronunciado ángulo de caída. Esto permite que con estas piezas se pueda alcanzar objetivos que se encuentren protegidos por obstáculos naturales como por ejemplo una colina. Los obuses son remolcados por camiones u otro tipo de vehículos que permiten movilizar estas piezas de un lado a otro. Teniendo esto en cuenta, al símbolo podríamos agregarle el modificador de remolcado, el cual puede ser un poco redundante, pero en ocasiones se suele colocar para que la simbolización sea más específica. Algunos ejemplos en cuanto a las piezas que conforman estos elementos son el M777 estadounidense, el TRF-1 francés o el conocido M114. Este ícono también puede ser acompañado de otro tipo de modificadores, sobre todo cuando las unidades de artillería están destinadas a desenvolverse en un terreno en particular o a disponer de una movilidad específica. Si agregamos este modificador, estamos diciendo que la unidad es de artillería de montaña. Hay ciertas piezas que son preferencialmente utilizadas por este tipo de unidades. Un ejemplo es el Lotto Melara modelo 56. Si agregamos este modificador, estamos diciendo que la unidad es de artillería paracaidista o aerotransportada. La idea de estas es que las piezas de las que se disponga puedan ser transportadas en aviones hasta su destino. Un ejemplo de unidad podría ser el grupo de artillería aerotransportado 4 del ejército argentino. Esta unidad participó de la guerra de Malvinas. Operó con los obuses Otomelara modelo 56. Si agregamos este modificador, lo que estamos diciendo es que la unidad es de artillería de asalto aéreo. Estas unidades tienen la capacidad de transportar las piezas mediante el uso de helicópteros. Si bien, como imaginarán, factores como el peso y el tamaño, al igual que con las unidades aerotransportadas, influyen en el tipo de piezas que se escogen para conformar las unidades de asalto aéreo, no suele haber piezas que sean exclusivamente diseñadas para conformar estas unidades. Por ello, en estos casos hablamos más de unidades que de tipos de piezas en específico. Si agregamos este modificador, estamos diciendo que la unidad de artillería cuenta con ciertas piezas que tienen la capacidad de desplazarse por el agua mediante movilidad anfibia. Los obuses también pueden ser autopropulsados. Ejemplos de piezas de este tipo podrían ser el Kaeser francés o el M109 estadounidense. Este tipo de artillería tiene la capacidad de desplazarse sin la necesidad de ser remolcada. Para decir que estamos hablando de obuses autopropulsados, al símbolo de artillería se le agrega el de autopropulsado, que consiste en una especie de óvalo que encierra al círculo negro. Con este podríamos hacer una clara referencia a obuses autopropulsados como el M109 o el PZH2000 alemán. Que el símbolo de autopropulsado sea el mismo que se utiliza para simbolizar tanques y otros blindados es pertinente, ya que muchas piezas de este tipo están protegidas por al menos un cierto grado de blindaje. Para hacer una referencia más explícita al Kaeser francés, podríamos colocarle al símbolo el modificador de desplazado por ruedas. Esto arrojará información sobre el tipo de movilidad que le permite a la pieza desplazarse. Si hablamos de artillería autopropulsada, también debemos mencionar a los conocidos lanzacohetes múltiples. Estos ya adquirieron su fama en la Segunda Guerra Mundial. Este sistema de artillería es de cohetes y al ser lanzados todos en un periodo muy corto de tiempo tienen un efecto devastador sobre el área sobre el que estos cohetes caigan. Los lanzadores suelen tener entre 6 y 40 tubos en la mayoría de los casos. El alcance suele oscilar entre los 30 y 40 kilómetros. Para simbolizar unidades compuestas por este tipo de piezas, lo que debemos hacer es colocar el símbolo de artillería autopropulsada y agregarle el ícono de lanzacohetes múltiples, el cual consiste en dos chebrones que apuntan hacia arriba. Con este símbolo se podría hacer referencia a elementos compuestos por los conocidos M270 MLRS o por los BM21. En este último caso, para que la información sea más precisa, podríamos agregarle el modificador de desplazado por ruedas. A pesar de que es sin duda una ventaja que las piezas se puedan desplazar por sí mismas, esto no aplica a todos los lanzacohetes múltiples, ya que tenemos casos como el del tipo 63, un lanzacohetes múltiple que no es autopropulsado, sino remolcado. Lo que debemos hacer, como imaginarán en estos casos, es colocar el ícono de artillería, el de lanzacohetes múltiple y el modificador de movilidad que indica que dicho elemento debe ser remolcado para que se desplace de un punto a otro. Si les gusta este tipo de contenido pueden dejarme un me gusta, comentar qué les pareció, dejarme alguna sugerencia o aporte, compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar el tema y suscribirse al canal. Son formas totalmente gratis de apoyarme a seguir con el canal y a crear contenido nuevo a partir de los comentarios que me dejan. Si desean donar sólo 50 pesos para contribuir de otra forma con el canal, pueden hacerlo a través de Mercado Pago ingresando al link de Cafecito que voy a dejar en la descripción. Les agradezco enormemente a todas las personas que ya me donaron. Para finalizar espero que el vídeo les haya gustado, estaré leyendo y respondiendo sus comentarios para interactuar con ustedes. Gracias por llegar hasta acá y hasta pronto.